... Usted que es un hombre que es psicólogo, ¿no? Sí, así es. Psicólogo, graduado, ¿no? Así es. ¿Alguna especialidad? Estamos haciendo una maestría ahora. Sí, siempre es buena una maestría. Sí, en terapia sexual. ¡Oh, terapia, terapia sexual! ¡Qué bien! Profundo, la mente. ¡Qué bien! Explícame una cosa, José. Psicológicamente, ¿cómo tú me explicas que al dominicano se le cruzan los apellidos? ¡Ay! Lo que pasa es que coloquialmente se le dice que se le cruzan los apellidos. Los apellidos. O sea, ¿qué es lo que es eso, que se le cruzan los apellidos? Lo que pasa es que la genética funciona. Ajá. Entonces, si genéticamente... O sea, por ejemplo, tú eres Tejaba Rosario. Rosario. Entonces, hay un día que tú estás... Se le metieron... Se me metieron los Tejados. Sí, sí. Entonces, ¿sabes qué los Tejadas? ¿Qué son los Tejadas? Vamos a ver. Los Tejadas son bebedores. Sí. Sí. O sea, cuando tú bebes, tú estás... Yo estoy modo Tejada. Modo Tejada. Sí. Ahora, los Rosarios son mechas cortas. Ajá. Que son los que explotan por toque. Que si les rozan cerca en un carro... ¿Qué es lo que quieren? Vamos a matar el video. Como la muchacha que se hizo viral del video. Porque le dijo de esto un tipo. Esos de los mechas cortas son los Rosarios. Pero yo no soy muy mechas cortas. Exactamente. Yo lo dejo pasar. Ahora soy Tejada. Entonces, Tejada es... Que le gusta el traguito. El traguito. El traguito corto, pero continuo. Pero continuo. Y caigo en un gancho fácil. Pasa por aquí, que aquí hay una cocina. Pan. ¿Qué es eso suyo, Luis Mena? Usted es Mena. Yo soy Mena, profesor. El día que me llevo cuatro copas de vino. Pero Mena, ¿qué es lo que tú eres? Mena, ¿qué otra pedido? Mena, ¿qué es lo que yo? Mena, ¿qué es lo que yo? Son sabrosos. Sí. Hay un tío mío que cumple años hoy que dice, usted vio toda la nota de vos que me ha mandado. Pero ya arrancó hasta el tiempo. El tío mío... No, pero... Está heavy, heavy. Arrancó temprano. Yo te lo voy a decir ahorita. O sea, los Mena, ¿qué son los Mena? Los Mena son heavy. Le gusta su trago. Son fieta, fieta. Sí, le gusta cocinar. Exactamente. Tengo el Mena revolteado. Ya se me hace un churraco. Oye. Le gusta cocinar. Sí, le gusta cocinar. Mapa un chivo, lo cocina. Esos son ellos. Y entonces los otros... Los días... Los días. Los días, profesor, son medio complicados. Ajá. Son heavy, pero cuando se bloquean hay problemas. Ajá. Sí. Que no cogen ni que le metan presión. No, no, no. Ellos son amables. Ellos son servicial. Ajá. Ellos por el lado bueno son... Lo mejor. Pero si se pusieron brutos hay problemas. Hay problemas. Sí. En el caso suyo, yo sé... Yo soy Hernández Hernández. Ah. No mejor. Pero hay un apellido gemelo. Sí, pero hay un Hernández del Cibao. Ajá. Y un Hernández del Sur de Villa Altagracia que son diferentes. Los dos con seta al final. Los dos con seta al final. El Hernández del Cibao, cuando a mí se me cruza, el Hernández complicado con el tiempo. Siempre llega temprano. No le gusta que le quede mal. Ya. Sí, estricto. Cuadrado, cuadrado. Sí, obsesivo compulsivo con el orden. Eso va ahí, eso va ahí. No me lo mueva de ahí. ¿Y dónde está el control que yo lo pongo ahí y no me lo quite? Es el Hernández del Cibao. Ajá. El de Agapito. Y el otro, el Hernández. Y el del Sur. Tranquilo, calculador, cariñoso, pero sí lo pichan. Ajá. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Te alman un lío en un barrio fácilmente. Dios mío. Irina, en el caso tuyo, ¿tú eres peguero o qué? Mire, yo soy peguero Reyes, pero el apellido que se me cruce es el Rodríguez. ¿Cómo Rodríguez? El segundo apellido de mi mamá. Un prese cruce. Es un cruce que sí. Eso pasa, eso pasa. El rey es como calmado. Yo ni lo siento, pero a mí se me mete un Rodríguez. Ay, Dios mío. El Rodríguez. ¿Y el peguero? ¿Y el peguero? El peguero es heavy, porque el peguero es artístico. Es manso, manso. Es manso, mi papá es artístico, pero es regueroso, como una cosa. Pero el Rodríguez, que es el que se me mete a mí, y estoy casi siempre en el modo Rodríguez. O sea, el modo Rodríguez que son. Sí, sí, el modo Rodríguez que son protagonistas. Ajá. ¿Cómo protagonistas? En toditas. Ustedes no me ven así, pero siempre brillan. No tiene que negarlo. Ah, ya, sí. Brillan. Pero participan y se destacan. No destacamos. Somos mujeres todas. Ese es el segundo apellido de tu mamá. Hay que analizar a la abuela tuya. Ajá. Te estoy diciendo. Somos mujeres. Es la abuela que está a la cimiento. Es la abuela, es la abuela. Es la abuela que está a la cimiento de ella. Y te lo creo, porque mi abuela era cuando me iban a dar unos golpes, yo me iba a poner a mi abuela y mi abuela se... ¿Qué es lo que pasa con la muchacha? Que te doy a ti. Esa es la patrona. Ajá. Entonces, las Rodríguez somos contentas. Somos contentas, pero serias, pero contentas. Entonces, damos... No, pero no, no, esa definición no va. Sí, es así. No, no, no. Sí, es así. Damos de... Contenta, pero serias. No, no, no. Lo que va es, somos agradables. Espera. Porque si usted dice contenta... Déjala que ella se detalle. Te estoy diciendo que contenta, pero serias. No, contenta de la cintura para abajo. Agradable y completa. No, 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 no. Contenta en alegría, que llegamos y quiero bailar. Y si tengo un esposo que es griteado, lo desacaso. Manéjame la alegre. Manéjame la alegre. Por eso estoy diciendo que somos contentas, pero serias, entonces confundimos, porque somos mujeres que somos abiertas, que no tenemos tabú. ¿Abiertas, abiertas? Sí. Sí, hombre. Lo metimos abiertos ahí, tú sabes. Sí, lo metimos abiertos. Siempre voy. Sí. La gente... Pero en serio. ¿Abiertas, por qué digo? Sí, amigo. Abre cosas abiertas y hablar de cualquier tema. Somos mujeres inteligentes, somos el alma de las fiestas. Nos llevamos bien con todo el mundo, somos emprendedoras. Entonces, esas mujeres que son así, se confunden, porque a veces dicen, coye, esta mujer es como loca. Ah, ya es cierto. ¿Qué es lo que pasa a esta muchacha? Es verdad, es verdad. Pero fíjate, lo que pasa es que ahí... Mira como la gente... Todo el mundo... La gente conoce sus apellidos. Sí, tengo los apellidos cruzados, Dios mío. Buenas. Jocheta. Mi querido. Jocheta. Melo Ureña. Melo Ureña. Dime de los melos. Dime de los melos. Pa' arrancar. Jocheta, los melos son complicados. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Beben. No cogen eso, son aburridos. Se quitan enemigos entre ellos mismos, siendo hermanos, y se duran tres años sin hablarte. Que ellos sí, el otro no. Cuando tú ves que los mismos hermanos pelearan con hermanos... No, no, y se quitan enemigos, y no lo hablamos nunca, y se amotinan. ¿Qué gente son estos? Esos son los melos. Yo se los veo, y son míos, y yo se los veo igual, pero eres loco. Ok, esos son los melos, esos son los melos. Pero él es melo. Sí, sí. ¿Y entonces los otros? Los orellas son más tranquilos. Algunos se meten sus cositas súper pacientes. ¿Cómo así? ¿Somos así? Ah, pero bueno. ¿Cómo? Los orellas son completos. Me gusta ponerme. Te gusta ponerme. Te gusta ponerme. Te gusta ponerme. Te gusta ponerme. Oye, los orellas. Te gusta los súper pacientes. Ocupen pacientes para variar. Los súper pacientes. ¡Habló buena! Lo que pasa como dijo un tío mío en el barrio. para yo ser de mejor vuelo Buenas Buenas Dime Yo soy Aponte Feli Aponte Feli Aponte Mi mamá se quedó con Valdello en la barriga no me lo dio Nosotros somos como un honguito, nos gusta el estílico y somos rabiosos como el diablo Mi mamá se quedó con su apellido en la barriga no me lo petó y me dio un chance Yo no entiendo esa parte No hay rasgos de la madre Bueno, te voy a explicar por qué porque soy Aponte Puro El pecho me salió por parte El Aponte Puro El apellido de su mamá como que nunca le llegó No hay rasgos Mami se quedó con eso en la barriga no me lo petó Ay, 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 ay Ok, pero entonces los Aponte ¿Qué es lo que son? Ya yo te dije nos gusta el chupe Sí No, él tiene voz de chupe Esa es la razón del grupo Nos gusta el chupe Él me da chupe por todos los lados Que tengo voz de chupe lo que estoy chupando internacional buena guerrero guerrero buchardo los guerreros háblame de los guerreros guerrero de Liceo de Liceo Almedio Liceo Almedio Santiago reducero, complicado, lioso que tenía que tú tenías dos tíos si, que trabajaban en la UAS por el tiempo le decía no tenía mucha abuela ¿cómo es? cuando este hermano lo lió en la UAS mi mamá le prendía a Belones porque se desaparecian por una semana yo viene la semana con la UAS hasta oscuro y hablando como Johannes Burgos señor lo proletariado lo proletariado sí pero un lío mi mamá ¿aló? sí, sí adelante adelante a mi mamá tú no le podías tapar una comida a la vez el día ¿por qué? he tirado el caldero para el patio el caldero lo tomaba para el patio ¿pero por qué? el guerrero oh no cocinaba complicado ok, entonces ¿y los otros? los guichardos no suave de dinero sí atendado de ya bueno ya tienen su dignidad cubierta tienen su dignidad mira ¿tú me hablas de dónde? felicidades felicidades a mi mamá que cumplió 82 años ayer qué bien ¿tú me hablas de dónde hermano? de Cleveland Ohio hey Ohio Dios mío ahí al dominicano le cruza los apellidos buenas buenas tardes ochenta Carlos Matos de este lado dime Carlos mi apellido es Matos Salmanza ajá la familia de la familia de mi papá que son los Matos son la única persona que suben el radio para vocear pero espérate pero como así yo conozco espérate pero como así yo lo entendí yo lo entendí espérate yo no lo entendí ¿cómo que suben el radio que suben el radio para vocear? se están bebiendo unos tragos en vez de que en contentura y suben el radio y se saben a vocear digo yo por esto lo último Dios mío pero vocee que lo que que lo que que lo que que lo que que juega que lo que que se tiene todo el mundo hablando juntos exactamente porque si estamos un corrito si estamos un corrito bajale un chin para que podamos compartir o no sube el radio yo se el vino yo estaba loco por decirle oye no 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 lo que te dije ayer pero mire el domingo nos vamos tú sabes para dos temprano vamos a ser novin temprano temprano vamos a su sancocho allá hoy increíble otra internacional estaba en Ohio ahora donde estoy buena Filadelfia Filadelfia dime buenas tardes Martínez Mena ay pues somos primos Martínez dime los Martínez los Martínez somos gente pero que Martínez 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 Mena Martínez Mena dime ok los Martínez somos serios medio aburridos irresponsables pero Mena loco lo primero que somos locos loco se ha declarado loco declarado mi mamá en Jerez también que otro apellido loco también ok somos personas también que chipiamos por todo ajá es decirte que lo dice chipiamos Álvaro sabe que Mena si 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 oye Álvaro es una sola familia yo se ve el Cotui y hay y hay Mena en Mao Mao Cotui es una familia sola ya lo sabe así que los Mena somos locos todos loco 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 Dios mío mira rápidamente el Twitter dice mi amiga Coco que ella es Paulino Aria Paulino de la joya de San Francisco familia mía tan buena que se casan primo con primo ay yo soy descendiente de los Paulinos de la lomba de los Paulinos de San Francisco o sea que son tan buenos son tan buenos que se casan primo con primo para no dañar la raza y Aria de Moca oye los los Aria de Moca que son acelerados malapalabrosos y no le cogen presión tú sabes quién a nadie Judith Estefan dice yo soy Estefan Solano los Solanos son manso y todo es no busque problemas tranquilo no te preocupes pero cuando el apellido Cocolo se le atraviesa hay que irse lejos una batalla fuerte con ese apellido Estefan porque uno coge un corte Dios mío dice por aquí Esteban Solano Solano por lo codo Dios mío increíble Buenas Buenas tardes Dígame señor José Luis Venga Berroa Tabare Ajá Berroa siempre vivimos pensando en cómo hacer billetes Ajá los Berroa Vanileo 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 No 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 somos Vanileo No porque eso tenemos tampoco no podemos ver a nadie con hambre Yo te encuentro a ti en una cafetería donde sea y veo que tú nada más tienes el sándwich y no te puedes comprar jugo sin yo conocerte o la familia entera somos así ¿Estás bien? ¿Estás bien? Coge ese jugo y yo te lo pago Yo te lo pago Yo te lo pago Siempre vuelvo Nunca hambre Nunca hambre Amor por el prójimo Y otra cosa no hacemos show por mujeres Nosotros no somos lloradeses Si una mujer lo deja a usted Chile y sigue su vida más para adelante hay gente Nada de llorar loco Y los tabares no tenemos que ver si la semana es bajita le damos el amor el de Tomero Eso no tiene que ver No, coge mal te quedo hacia las 5 y 20 Ni hora, ni hora Le damos, le damos Dios mío No, no, yo te digo No tengo que ver que la semana se va a ir 809-540-15 Es dominicano donde se le cruzó Cada quien tiene su característica Característica Varios pintas León Duarte León Duarte Dime Tú le ayudaste a mí a conseguir unos parientes hace mucho Mira Los Duarte son discaracheros son de San Francisco de Macorís Son muchos se casan entre primos y se juntan en los velorios porque son demasiados Y hablan mucho Dios mío Y los León son gente que les hierve la vida Son gente Se matan No, no, no Ellos se le enviaron Son como la mala red Son personas que no quieren saber de gente que tú No están en humanidad No están en humanidad No andan en humanidad Pero son gente puntuales y firman por la palabra Y si tú le dijiste un puntico y le sale mañana con que no era un puntico y era una coma enemigo para toda la vida Son rígido Son rígido Son rígido Es que es lo que es lo que me hiene la vida Gente que no le importa matarse con cualquiera ¿Qué es lo que tú quieres? Sí Busca un machete para que nos piquemos aquí chiquiticos que no sirvamos ni para montar Yo estaba loco por encontrarnos para matar para que nos matemos Que llegan a los sitios Vamos a bañarnos en nuestra sangre aquí Yo me invito Llegan a los sitios y dicen Estoy loco que alguien se respire mi aire para darle problema ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para darle problema Yo estaba loco por encontrarnos como tú para bañarlo en su sangre van a bañarlo en su sangre Ustedes van en el ascensor y vienen otros los empujan son tres nomás que caban aquí hay tres que caban aquí no lo dice el pefe ¿Cuántos somos nosotros? 750 libros Andan en problema todo el tiempo ¿Qué problema es? Gente que va manejando normal le toca una bebocina ¡Pam! y se desmontan del carro ¿Cuál es la maldita vaina? ¿Qué tanto esto? ¿Qué anda solo? Me pongo un elevado por ahí ¿Qué es lo que con usted? Demóntese Oye No, no, no Estamos hablando que la muchacha del video de hoy se le gie de la vida Ya yo tengo el nombre de allí y todo Mira, tú sabes que hay un tipo que está pasando un policía acostado el otro viene atrás que le gie de la vida y baja el vidrio y dice ¡Pero échatelo al hombro! Tiene dos horas para cruzar este policía acostado ¡Échatelo al hombro el carro! Se le desmontó y le tocó en el vidrio Miren, son gente que ven los otros dos peleando y dicen yo no sé por qué a mí si tú no me lo haces estoy loco que alguien me hagas a mí Se cogen pleitos para él Otra Internacional ¡Buenas! Buenas tardes Boston Boston, dime mi amor El Chavarría Medina ¡Ay mamacita! Boston, dime El Chavarría, vamos a ver Los Chavarrías son bohemios les gustan sus tragos tranquilos músicos música El Chavarría es un tipo bien que hace un tercio donde quiera ¡Ay! Estás una segunda buena El Perú en Medina siempre se le monta como uno lo hace Tienen un día que amanecen como uno lo ha montado y una echadera de agua y si el marido te mira mucho tú lo echas de la casa mira, vete a mí de ahí que no te quiero aquí que estoy limpiando y el día que uno amanece hoy no se cocina en esta casa esa estufa y muelga nadie puede decirme Dios mío es un apellido complicado 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 Dios mío ¡Buenas! 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 ¡Sí! ¿Tú sabes cuánto fue que yo me di cuenta que los menas son frescos y arrogantes? ¿Cuándo? El día que yo el López le hice el video a los menas que dijo hasta la mente era que venga aquí no me va a llevar la jipeta ¿Cómo es? ¿Hasta la qué? Hasta la mente era que venga aquí no me va a llevar la jipeta Dios mío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dice Pedro Santo que él es santo victorino! ¡Ajá! Y dice que los santos son mujeriegos y se enamoran mucho ¡Ajá! Los victorinos no se enamoran pero son mujeriegos ¡Sí! ¡Ajá! Los santos son Oye, dice Él es santo victoriano victoriano Dice que los santos los santos son mujeriegos y se enamoran mucho Exactamente Y los victorianos no se enamoran pero son mujeriegos ¡Sí, señor! Ya entendí el concepto Dios mío ¡Ay, ay, 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 ay! Mamacita Cuando se cruzan los apellidos esta tarde en este programa el mismo golpe ¡Sabroso! Pero lo contento tiene otra cosa Simpática, simpática La contentura tiene otra cosa Otra implicación Es claro de la cintura para abajo que va eso La contentura Esa muchacha como contenta Dilo para que tú veas No Yo tengo una hija que ella es media contentona ¿De qué se trata eso? Es que yo soy contenta bebé que tengo 3 años de edad Vamos a salir con Irina que ella es contenta ¡Ay! Vamos arriba Calme 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 para los tigres Calme ¿Tú sabes quién es tú de cumpleaños en el día de ayer? ¿Quién? Lía San Miguel ¿Cómo? La hija de Charles Sí, pero claro El productor de productores ¿Quién estuvo de cumpleaños ayer también? ¿Quién? ¿A propósito de hija? ¿Quién? La hija de nuestro amigo Ortega Sí, la hija de nuestro amigo Ortega ¿Qué se llama? Ella se llama Angie María Ortega ¡Felicidades para ella! Bueno, que vaya nuestro saludo para todos estos cumpleañeros ¡Pero bien! ¡Ay papá! Cuando los apellidos se cruzan ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué tal? La familia mía es Pujol Mendes Ajá Dime a los amigos míos Pujol Mendes Ajá Si lo buscan Son más peligrosos que un tiroteo o un ascensor ¡Bien! Es mucho decir Es mucho decir Ya lo debe fue Si lo buscan Más peligroso que un tiroteo o un ascensor Eso es peligroso ¡A lo buena! ¡Buenas! Buenas tardes Jockey Santos ¡Qué querido! ¿Todo bien por allá? Bien ¿Todo bien? Mejía Trujillo Mejía Trujillo Dime a ver Háblame de los Mejías adelante Sí, por favor Loco y lengua suelta Loco y lengua suelta O sea, hablan de todo Y tele No tenemos freno en la boca No tenemos freno en la lengua Es pa'lante Igual es secreto Pero él te ha hablado Él se le nota Tú no ves que él habla como Rafa En tono ametralladora Dile el otro Y los Trujillos Y los Trujillos Y los famosos Trujillos Guapo y loco también Guapo y loco Eso lo llama Una familia buena Ahí me escribe Jennifer ¿De Boston? ¿La de Boston? La de Boston Dice Jennifer ¿Qué dice? Yo aquí pensando Yo tengo dos primas Apellido Mena Ajá Nada más falta que sean familia ¿Del mito pastor? No Ella le cambió el nombre ¿Ahora cómo le dice Jennifer? El feo pastor El feo pastor Ajá Pero no me hagan de Jennifer Y yo somos primos Ajá Cuidado Porque somos familia Hay que respetarse La familia se respeta Porque espérate Ella tiene dos primas Apellido Mena Cuando viene a ver Yo soy primo de ella Cuando tú vienes Tú eres descendiente De esa familia Y yo tengo dos primas Ya en Estados Unidos Señores María Agni Mena Y Mariela Mena No Ah pues tú calificas Para la exprimición Con la prima ¿Cómo así? No Eso no se debe Yo no Yo respeto a las primas No se debe A la prima tú No la prima yo la respeto Pero una prima Que tú no has conocido nunca Y que tú la conoces De viejo En una discoteca Si hay desconocimiento Y tú no las conocías No Si hay un desconocimiento Es otra cosa Yo Yo respeto a la prima La prima hay que respetarla Sí O sea que ya Ya no hubo ese concepto De que los primos Se primen En mi caso no No Yo todas mis primas Que he conocido Las he respetado Y las respeto Y las quiero mucho Como hermanita Yo también Si se fuera a coger Las primas son Nunca primas Hay un pasado Buenas Suéltame pasado Buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas Sí Popoter Vargas Perdón Popoter Vargas Ajá Digo Popoter 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 Ajá Ok No averigüe de donde somos Que mi familia no tiene un peso Eso no se averigua Ok Óyeme Los Vargas Gente amigable Sociable Ayuda a cualquiera Pero los Popoter Viven como con el diablo montado Ay mi mamá Dios mío ¿Cómo hace? Aburrido Amamos la fiesta Y la desbaratamos Sí, sí ¿Cómo? Pero como eso Que el que andan la fiesta Y la desbarata Sí Se ha tocado Tiran botellas para arriba A los locos Para el mismo Sí, sí Como queremos Así mismo sacamos gente De los corazones Eso es Te quieren mucho Y ese apellido Popoter 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 Con R al final ¿Y de dónde se apellate? No, no, no P-O-P-O-T-E-R Popoter 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 Sí Somos de Dajabón Dajabón Mamacita No había oído ese apellido nunca en mi vida No, no Le averigüen Eso No hay forma No hay nada Ay mi madre No hay nada 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 Popoter Popoter ¿Qué amor? ¿De que no hay nada? Está bien Popoter Internacional Estado en Ohio Estoy en Filadelfia En Boston ¿A dónde estoy ahora? Buenas Buenas Aló Buenas Esa se cayó Buenas Péreme Yo soy tuyo Aló Aló Protéreme Que soy tuyo Ok, dale Contrera González Contrera González Háblenme de lo Contrera Hay un problema serio Porque los dos son de gusto Ajá Los dos son de gusto Ajá Cuando tú dices Los dos son de gusto ¿A qué tú te refieres? Un cancocho Tres de la mañana Aunque tenemos Un perico rispiado Vamos a cocinar Vamos a matar a esa gallina Ajá Trago por el medio Trago por el medio Exacto, siempre Los dos son de swing De swing Sí, sí, sí Mi papá decía que el hombre Mi papá decía que el hombre No puede salir de la casa Sin perfume Sin peinar Y con los zapatos sucios Ajá No puede A correr Porque mi mamá Por igual mi mamá Yo estaba el domingo en su casa Y para tirarse una foto Ya se fue a cambiar Sí, sí, sí Pero lo contrario Pero lo contrario Son medio mecha corta Ajá Yo coloco uno que se aprió A sembrar de cabeza Un limpia vidrio ¿Cómo así? ¿Cómo es la cosa? Yo coloco uno que se aprió A sembrar de cabeza Un limpia vidrio Un limpia vidrio Justo y swing Que coge el puente a la 17 Ay mi madre Dios mío Dios mío Mira Dice Ricardo Herrera Pregunta Jochi Pregúntale a Nyonguito Si a los Tejeda Deja Que le permitan Únicamente dos tragos Como a Ale Rodríguez Nunca jamás en la vida Ajá ¿Los Tejeda no andamos humanos? No, no andamos humanos Si es trago es trago Sin fecha de vencimiento Sin horas Y el que quiera perder su tiempo Y el que quiera perder su tiempo Que no aconsegue Que no aconsegue Ah, no aconsegue mal De que la semana está bajita Llegó un meneo Que tenemos Gua, gua, gua Y que cocinaba Hay que beber Fuá, nos fuimos Y son las 10 de la mañana Y nada, fuego Allá adentro te oscuro Allá no se sabe lo que hay El estómago te oscuro Allá no sabe Si son las 10 de la mañana Y son las 9 de la noche Allá adentro te oscuro Y si tú quieres Relacionarte con otra hora Tú te vas para la hora de España Y para Europa Digo, en Europa Son las 6 de la tarde Vámonos con Dios Ábrese como hay Me fui Va a seguir Ay, ay, ay Ay, Dios, Dios Dándole fiesta a uno Digo, porque es temprano Internacional Buenas Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas Te hablo desde Nueva York Venga, Nueva York New York Muchachos Es verdad lo que dice Muchachos De los González González Florencio En este caso Los González Gustoso Tú vas a tomar fotos Todito de una risa Y alegría para acá Y alegría para allá Sí Ay, pero los Florencios Ellos son contentos Pero no le lleves La contraria Mira No le lleves La contraria Te hacen enemigos Por una semana Son locos 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 Con un cuchillo En mesa Señores Pero miren Las familias Son las familias Dios mío Una cosa increíble Buenas Hola Hermano Mi querido Cuénteme de usted Oye Plasencio Bultero ¿Cómo es? Bultero Plasencio Bultero 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 Con el 30 Y el 30 Cayó viernes Se fue en todo Oye Oye Los Plasencio Que si el 30 Cayó viernes Se fue en todo En Bebida Se fue en el rumbo En el rumbo Y Ahí que hay gusto Ajá Mucho gusto Ay Tú sabes Ay 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 El gusto Y el gusto De la mano Gusto y gusto Fácilmente El día primero El día 30 Cobramos Y el día primero Estamos jugando Para el desayuno Anda Mucha gente así No Que cobran No Por ejemplo Para ellos Tener una quincena buena Tiene que caer El 30 O el 15 Marte o miércoles Ajá De manera tal Que ellos cobran Y se van para su casa Ahora si es viernes Si es viernes Y ellos cobraron Ay bobos Porque ellos van a arrancar Por ahí mismo Con los tigres Y explotan los cuartos Nosotros les buscan Cuánto prestado No tiene que ver El problema Y el día primero 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 Gracias.